¿Qué es la paz de Dios? Muy amables, muy amorosos. Voy a hacer como hacen todos, ya estuve viendo unos YouTube y unas cosas, porque nunca miro nada, pero ahora he puesto atención. Y entonces dice, póngame like. Así que le ruego que nos ponga un like y también que nos dé un comentario. Y si puede compartir con sus seres queridos, pues mucho que mejor. Estoy muy emocionado y agradecido con todos sus comentarios. Hoy le tengo varias novedades, varias. En primer lugar, espero que le guste mi camisa. Mire usted qué dice aquí en México. Le voy a contar una cosa para que se ría, porque a mí me gusta ser espontáneo. Bueno, esta camisa me la regaló el presidente Calderón, el presidente Calderón de México. Pero alguien diría, espéreme un momento, si se la regaló el presidente Calderón y ya hubo presidente Peña Nieto y ahora hay otro presidente, ¿cuánto hace que se la regaló? Bueno, hace unos años ya. En realidad me regaló dos, pero hoy la estoy estrenando. Estoy dándome cuenta que el cuello está un poquito fuera de moda, pero la estoy estrenando. Me cuesta mucho estrenar cosas, entonces las guardo. Pero bueno, esa es una anécdota, una broma para que se ría usted. Igual que se ría el amigo de David, mi hijo, que le dije Steven en lugar de Steve. Perdón, me confundí. Y luego le quiero mostrar algo que se me puso aquí en la mano. Mire, este libro es interesantísimo. Yo he tenido una dicha ahora buscando tesoros aquí en la biblioteca y entre todos mis libros. Y este es un libro que se llama Una narrativa íntima del liderazgo israelí o de Israel. Y son los primeros ministros. Entonces usted tiene aquí a Golda Mayer, tiene homenaje en Beguín. Yo creo que yo creo que es muy útil. Si a usted le gusta la historia de Israel, este libro verdaderamente es un tesoro. Así que se lo se lo quiero recomendar. Bueno, lo prometido es deuda, ¿verdad? Así que vamos a hablar de los templos. Por supuesto que la meta es llegar al tercer templo y puesto que es una profecía mesiánica, el tema de Ezequiel capítulo 40 al 44, que nos habla del templo, Apocalipsis, que nos habla del templo, nos indica que tiene que ser construido este tercer templo. Entonces, para que hablemos de esa señal mesiánica, yo le voy a hablar a usted de los templos. Y se va a sorprender porque usted estará pensando, ah, entonces me voy a hablar del templo de Salomón y del templo de Herodes. Bueno, en realidad le voy a hablar de más de diez. De más de diez. Así que voy a comenzar, como se hace siempre, de una manera cronológica. Y voy a comenzar por los tabernáculos. Fíjese usted, cuando estaba el tabernáculo, Dios dijo que él no habitaba en casas de cedro, sino que en tiendas, en tabernáculos. Yo tenía una conversación una vez con la hermana Ana María Fernández y le decía que es tan curiosa la palabra en el hebreo que se convierte en un verbo. Y entonces Dios no dice, en el hebreo, no dice, yo acampé en carpas con usted, sino que literalmente dice, yo tabernaculé. Se convierte el tabernáculo en un verbo. Él estuvo en el tabernáculo. Nosotros, por supuesto, en castellano tendríamos que decir acampé, ¿no? Puesto que el tabernáculo era una carpa, una especie de carpa. Era un templo portátil. Bueno, comencemos entonces. El primero, usted ya lo sabe, es el tabernáculo de Moisés. Dios Todopoderoso saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, los conduce al monte Orem y en el desierto, Dios Todopoderoso le da orden a Moisés en el monte. Recuerda usted, esto es muy interesante. Póngame atención porque esto es verdaderamente fundamental. Dios se lleva a Moisés al monte. Recuerda, Moisés permanece en la presencia de Dios. Es una cosa extraordinaria. El rostro le brillaba tanto de ver la gloria de Dios que cuando regresó le daba miedo a la gente y se tuvo que cubrir el rostro porque la gente se asustaba de verle el rostro brillante. Entonces, Moisés pasa en la presencia del Señor ese tiempo y Dios le enseña un modelo. Ahora, nosotros, en nuestra mente finita y limitada, seguramente que pensamos en un modelo o como le decimos nosotros en Guatemala, en los estudiantes de arquitectura le llaman una maqueta. Es decir, una maqueta, un modelo de cómo debiera ser. Y así lo pensamos nosotros. Ah, entonces Moisés descendió y les dijo vamos a hacer el tabernáculo como Dios me lo mostró en el monte. Cierto, por supuesto que es cierto, pero este modelo del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo no es solamente una maqueta o un modelo de un edificio, en este caso de un tabernáculo portátil. No, no, no. Es el modelo de todas las cosas. Cuando Dios habla del ser humano, ya un día de estos tenemos que estudiarlo. Entonces, el atrio, el lugar santo y lugar santísimo es cuerpo, alma y espíritu. Cuando Dios habla de los dones del espíritu, tenemos tres grupos. Cuando habla de los frutos, tenemos tres grupos. Dios le dio un modelo de su creación. Ya tendremos que ir entrando en detalle en cada una de esas áreas. Es una cosa maravillosa. Pero además, por supuesto, también le dio un modelo de cómo hacerlo con los recursos con los que Israel contaba o con los que Moisés contaba en ese entonces. Entonces hablamos de madera y hablamos de las pieles y hablamos de cosas que ellos podían, a las que tenían acceso. Además, fíjese, mucho oro. Pero claro, tenían oro. ¿Se acuerda usted que se trajeron el oro de Egipto? La gente les dio sus joyas, sus alhajas, sus cosas de oro. Al punto que usted también recordará la mala historia de que Moisés tarda mucho en el monte y entonces presionan a Arón y Arón hace un becerro de oro con los arcillos y con el oro que la gente le dio. O sea, oro tenían. Pero en fin, no voy a perder el tiempo en eso. Voy directo entonces al listado. El primero es el tabernáculo de Moisés, también llamado en la Biblia el tabernáculo de reunión. ¿Por qué se llama el tabernáculo de reunión? Porque ahí es donde Dios escogió mostrar su presencia. La presencia manifiesta, la gloria Shekainá o Shekiná, como usted le diga, la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Ahí descendía el pilar de fuego. Ahí se mostraba la nube, la presencia de Dios y ahí hablaba Dios con Moisés. Es una cosa maravillosa y era además portátil. ¿Por qué? Porque Dios los llevaba. Ahí hay otra señal maravillosa, extraordinaria, un tipo, un símbolo. Se recuerda usted, cuando la nube se levantaba, el pueblo tenía que empacar inmediatamente, incluyendo el tabernáculo. Tenían que guardarlo. Todas las cosas, todos empacaban y cuando la nube se desplazaba, todos ellos se desplazaban. Y cuando la nube paraba, todos paraban y volvían a establecer el campamento. Esto es un símbolo del Espíritu Santo. Es maravilloso cuando el Espíritu Santo nos mueve, cuando sabemos que sabemos que es el Espíritu de Dios el que nos está guiando. A mí esto es de lo que más me emociona en la vida. Yo cuando siento la presencia, el viento, le digo, ¿no? El viento del Espíritu Santo que mueve el barco de la vida de uno, Giovanni Nisi, ¿se acuerda usted? Entonces, la vela, bueno, cuando yo siento que el Espíritu Santo me mueve, que me dirige, que me habla, mire, ese es el momento más emocionante de toda mi vida. Yo viajaba mucho. Fui a predicar a, ah, ya no me acuerdo, 40, 50 países. Un día como que conté más de eso, pero es irrelevante. Y yo fui a predicar a muchísimos lugares, viajé muchísimo. Recuerdo que en el año 2004, que ahí es donde dije, se acabó. ¿Sabe usted que tomé 100 aviones en 52 semanas? Eso quiere decir dos veces por semana, Dios mío, demasiado. Pero en fin, fui a muchísimos lugares y entonces yo tenía un dicho. A veces, cuando regresaba, yo le decía a Cecilia, fue un viaje sobrenatural. Y a veces, lamentablemente, había que decir, mira, esta vez no fue. Bueno, ¿a qué me refiero? A que el Espíritu Santo lo guía a uno. No solo que te guía a toda verdad, sino que, y además te enseña las cosas que habrá de venir, como una emoción. No, es que necesitamos la guianza del Espíritu Santo todo el día, de todos los días en nuestro corazón. Necesitamos que esa nube nos guíe. Y mire qué emocionante el ejemplo a mí. A mí el ejemplo me maravilla. La nube se levantaba. Cuando la nube se levantaba, ellos inmediatamente empacaban y se iban detrás de la nube. Pero ¿qué pasaba? Imagine un momento que ellos van y la nube cruza hacia el este. Y ellos cruzan al oeste. Porque a veces el Espíritu Santo nos dirige a un lugar y nosotros equivocadamente nos vamos para el otro. Bueno, esta es una enseñanza maravillosa. Ojalá yo se la pueda transmitir con el corazón con el que la siento. Cuando yo he perdido la guianza del Espíritu Santo porque Él se va para allá y yo me equivoqué y me voy para allá, siempre recuerdo la nube. Mire qué misericordia de Dios que si ellos se equivocaban, volteaban a ver y decían, nos equivocamos. Y entonces rectificaban el rumbo y se iban detrás de la nube. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Cuando nos equivocamos, para eso está el arrepentimiento, para eso está la gracia, para eso está el amor, la compasión, la misericordia de Dios. Cuando nosotros nos equivocamos y el Espíritu Santo iba para allá y nosotros nos fuimos a otra parte. Qué glorioso y amoroso es Él que nos da la oportunidad de rectificar el rumbo y de irnos detrás del Espíritu Santo. Mire, el rey David hizo una oración en un momento de mucho dolor, de mucho dolor. Y le pidió al Señor y le dijo que tu verdad nunca se aparte de mí. Qué maravilla. Eso es lo que yo pienso. Y ese es el símbolo de la nube y de la columna de fuego. Dios guiando a su pueblo. Por supuesto que hay muchísimos, muchísimos elementos más. Las personas, los estudiosos nos explican que el fuego en la noche los protegía. No solo los protegía de las bestias que podían haber, animales, etc., del desierto, sino que además les daba calor y además les daba iluminación. Y de día la nube, recuerde que es un desierto, los protegía del calor. Dios es maravilloso. Bueno, el tabernáculo de reunión entonces fue levantado por Moisés y se instituyó el sacerdocio de Aarón. Y ahí se ofrecían los sacrificios al Señor. Estaba el atrio, tenían el lavacro, etc. Yo me imagino que usted sabe los detalles, no necesito decírselos. Luego el lugar santo y después el lugar santísimo. Y al entrar al lugar santísimo, que no podía entrar cualquiera, sino el sumo sacerdote nada más, ahí estaba el incensario. El incensario representa las oraciones y nadie puede entrar sin la gracia de la oración. Porque dice que así es como entramos confiadamente al trono de Dios. Entonces está el incensario, que implica las oraciones, y luego está el candelabro. Y el candelabro, que usted recuerda el candelabro con sus siete brazos, y luego encima de los siete brazos tenía siete lámparas, en ese entonces de aceite, para prenderlas. No eran velas, no eran candelas, eran lamparitas de aceite. Y se mantenían prendidas. Esto iluminaba. Primero es tipo de la iglesia, porque recuerda usted que así lo dice el Señor. Pero además esta luz es para el pan de la proposición. El pan de la proposición está en la mesa del pan de la proposición, en frente, y lo ilumina. ¿Y ese pan a quién le recuerda usted? Pues obvio, a Cristo, ¿no? Cada vez que participamos de la cena del Señor, recordamos el pan de la proposición. Y luego, en frente, usted tiene el centro del lugar santísimo, el arca. Esa maravilla. El arca, que era un arca hecha de madera de acacia, forrada de oro por fuera y por adentro, y adentro estaban las tablas de la ley. Y había una muestra del maná, del maná con el que Dios les alimentó todos los días en el desierto. Y la vara de Aarón, que reverdeció otro milagro. Cada una de estas cosas necesita una enseñanza enorme. Pero luego tiene una cubierta, porque el arca, era un arca, es decir, una caja, como le dije, de madera de acacia, pero forrada de oro por dentro y por fuera. Pero tiene un espacio, ahí adentro está la ley, las tablas de la ley, ahí está la vara de Aarón, ahí está la muestra del maná, pero luego tiene una cubierta. Decir tapadera me parece a mí que es una cosa horrible, no me atrevo a decir tapadera, es una cosa horrible. Una cubierta. Pero la cubierta no era plana. La cubierta tenía un borde, una cosa especial. Así tenía que haber sido labrada, Dios dio las instrucciones de todo. Entonces, en lugar de que fuera una cubierta absolutamente plana, la cubierta tenía un borde. ¿Por qué? Por la sangre. Por la sangre. Esa cubierta, que se llama el propiciatorio, mire, la palabra en español no nos ayuda. Propiciatorio, está bien, la propiciación, comprendo, el cordero me lo imagino, pero en inglés es bello. En inglés se llama the seat of mercy, que quiere decir el asiento de la misericordia. ¿Y por qué? Fíjese bien, en esa cubierta hay dos querubines. Los querubines, incluso dice la palabra en el libro de Ezequiel, que los querubines están sobre el Señor, no sobre Él en el sentido que están encima, sino cubriendo esa gloria de Dios. Entonces, los querubines estaban así, y ahí en medio de los querubines descendía la presencia manifiesta de la gloria de Dios. Esa gloria Shekinah, o Shekainah, como usted le diga. Ahí descendía la gloria de Dios. Ahora, mire, la gloria de Dios, mire, mire esto es que es maravilloso. La cubierta, que se llama el asiento de la misericordia, el propiciatorio, ahí va la sangre. Entonces, la presencia de Dios no entraba directamente en contacto con la ley que estaba adentro, con las tablas de la ley, porque entonces hubiéramos muerto todos, absolutamente todos. Pero ahí la sangre, tipo de la sangre de Cristo, cubre los pecados y nos perdona los pecados. A mí me parece una cosa maravillosa, y eso que no es un estudio de tabernáculo esto, un día me gustaría en realidad hablar incluso de la vestimenta del sacerdote, del altar, bueno. En fin, número uno entonces, porque tengo que avanzar. Número uno, el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés dura por del año 1500 al año 1000 antes de Cristo. Estos números que le doy son números gruesos, no es al centavo, sino que son unos números gruesos. Pero del año 1500 al 1000, por 500 años, está el tabernáculo de Moisés. Pero hay un momento en particular que usted se recordará. El hermano Juan Carlos Abril predicó ayer de eso justo cuando nos hablaba de Leví, de los hijos de Leví, y luego la guerra con los filisteos y la pérdida del arca. Los hijos de Elí, Ofne y Finés, cometieron el error inmenso de sacar el arca, quebrantaron las leyes para sacar el arca, ellos creyendo que con el arca iban a ganarles los filisteos. No, el pecado nunca, a ver, nunca vamos a poder usar ni vamos a poder abusar ni a Dios ni a su palabra para nuestros propios intereses. Yo sé que se trata de hacer y que la gente lo trata de hacer, pero no está correcto. Ofne y Finés son una muestra. Ellos se llevaron el arca y dijeron, con el arca de Dios, con el arca del pacto, vamos a ganar la guerra, sin pensar en todas las leyes que ellos estaban quebrantando. Bueno, ¿qué pasó? Perdieron la batalla, murieron los israelitas en el campo de batalla y además perdieron el arca. Cuando regresa el mensajero a decírselo a Elí, usted recuerda, Elí se sorprende, se cae para atrás y se muere, se desnuca y se muere. Y recordará usted de la nuera de Elí, estaba para dar a luz y del susto da a luz cuando sabe que murió Elí, su suegro, que murió su marido, que murió su cuñado, pero no solo eso, lo que verdaderamente es el impacto es que se perdió el arca del pacto de Dios. Entonces da a luz y ¿qué es lo que sucede? Que al niño le pone de nombre Icabod. La gloria ha sido traspasada. Y esto en varios sentidos, ha sido traspasada para Israel, ha sido traspasada para el pueblo, ha sido traspasada para la casa de Elí, se quedó ya sin heredero para el sacerdocio. Esto fue un pecado tremendo. Pero lo que yo quería decirle, mire que se me va el tiempo muy rápido, es que aquí convive otro tabernáculo. Cuando llega David, David se da cuenta que el arca se la llevaron los filisteos, los filisteos se recuerda que se la llevaron al templo de su dios Dagón, se recuerda que la estatua de Dagón se cayó, la levantaron, pero ahí estaba el arca de Dios, así que se volvió a caer y se le quebró la cabeza a la estatua. Entonces ellos le salieron tumores, entonces ellos asustados dijeron, esta es el arca del dios vivo, devolvámosla. Y la mandaron de vuelta, hicieron ídolos en la forma de los tumores, con oro, ofrenda, perdón, ofrenda en forma de los tumores, ofrenda de oro, y mandaron el arca de vuelta. Y entonces Israel recibió el arca, pero el arca se quedó ahí, en la casa de Obededón. Y entonces vino David, el rey David, fíjese, mientras David está reinando, ahí en el monte está el tabernáculo de Moisés. Y hay sacerdocio funcionando y sacrificios. Pero él manda a traer el arca. Usted se recordará de lo que le pasó a Usa, porque tocó el arca y la gloria de Dios y entonces murió. Entonces David buscó al Señor y dice la palabra que después de buscar al Señor, él entendió que no era así que la mandaran a traer en una carreta el arca. No, 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 tenían que ir los sacerdotes, tenían que traerla. Hizo una gran fiesta, trajo el arca de vuelta como se debía con los sacerdotes y trajo alabadores y él mismo venía danzando y cantando. Y le preparó una tienda, le preparó un tabernáculo. Y esto se llama el tabernáculo de David. Así que por lo menos no ha llegado a los templos, pero ya le conté de la introducción que son los dos tabernáculos. El tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Y algo que se nos escapa, que a mí me parece importante, que por un breve tiempo convivieron. Está aquí el tabernáculo de David, están alabando y adorando a Dios. Él pone todo un equipo de cantores, un equipo de músicos y lo que más me llama la atención, pone un equipo de escribanos. Porque cuando viene el cántico de Jehová, cuando viene el espíritu de profecía, los escribanos van tomando nota y por eso usted y yo tenemos libro de los salmos. Es una cosa maravillosa, ¿no? Bueno, entonces, está el tabernáculo de David aquí, está la gloria de Dios manifiesta, pero todavía está allá en el monte el tabernáculo de Moisés. Entonces, para que yo termine, como introducción a los templos le diré, número uno, el tabernáculo de Moisés, más o menos del año 1500 al año 1000 a.C. Y ahí convive, y yo le voy a mostrar a usted que en realidad hay tres tabernáculos, no solo dos, mire, el primero es el tabernáculo de Moisés. El segundo, dice Amós capítulo 9, versículo 11, dice Amós 9, versículo 11, que el Señor restaurará el tabernáculo de David. O sea que estamos viviendo, eso se lo adelanto, estamos viviendo los tiempos de la restauración del tabernáculo de David que estaba caído. Pero hay un tercer tabernáculo, que esta es una cosa maravillosa, en Apocalipsis capítulo número 21 y versículo número 3, dice, Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces son tres tabernáculos, el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David, y lo que viene, la gloria de Dios. Esos dos capítulos, 21 y 22 de Apocalipsis, son maravillosos. Ahí dice el tabernáculo de Dios que estará con ellos, y será su Dios. Mañana, le ofrezco, arrancamos con los templos. Dios lo bendiga. ¡Gracias!